El medicamento Hola, hoy hablaremos sobre este medicamento, sobre cuáles son sus efectos circundarios, las precauciones que se deben tener durante el uso del medicamento. Quédate, bienvenido. Para que sirve. Este medicamento se indica para aliviar los estornudos, la irritación de la nariz o garganta, la secreción nasal, goteo de la nariz y el enrojecimiento. Para aliviar la picazón, lagrimeo de los ojos, ojos llorosos por el frío, picazón de los ojos, causados por alergias o en el resfriado común o por la fiebre del heno. Este medicamento actúa bloqueando la acción de la histamina. La histamina es una sustancia del cuerpo que provoca los síntomas de la alergia. En el tratamiento de rinitis alérgica, rinitis estacional o rinitis perenne. En tratamiento de conjuntivitis alérgica, alergias cutáneas, rinitis vasomotora o urticalias. Como tratamiento de reacciones alérgicas a medicamentos o alimentos. En picaduras de insectos. Este medicamento tiene propiedades que le dan la capacidad de bloquear los receptores del sistema nervioso central. En el tratamiento del angioedema, edema angioneurótico o en eczema alérgico, dermatitis atópica o de contacto. Y en reacciones anafilácticas, conjuntamente con epinefrina. Este fármaco ayuda a controlar los síntomas de resfriados y alergias. Como la rinorrea, la comezón por hiedra venenosa y las ronchas causadas por los cosméticos. Se indica para tratar las reacciones alérgicas debidas a transfusión de sangre o plasma. Y las afecciones cutáneas, como el eczema alérgico, como tratamiento del dermatografismo, polinosis, lecciones edematosas de enfermedad del suero y otras causas de prurito o picazón. Algo importante es dialogar con tu médico sobre las precauciones durante el uso de este medicamento. Veámoslas. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido asma, emfisema, bronquitis crónica o enfermedad pulmonar. Si ha tenido glaucoma, úlceras, diabetes, dificultad para orinar, enfermedad cardíaca o presión arterial alta. Si ha tenido convulsiones, glándula tiroides hiperactiva. Este fármaco puede causar somnolencia, evita manejar vehículos o operar maquinaria. Debe saber que este medicamento tiene contraindicaciones y que no debería utilizarse en algunos casos. Hipersensibilidad al medicamento. No usar en menores de 2 años o en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho. No usar en úlceras pépticas estenosante. Obstrucción pílorododenal e hipertrofia postática. No en obstrucción del cuello de la vejiga. No en asma bronquial o en aumento de presión intraocular, hipertiroidismo o en enfermedad cardiovascular, incluyendo hipertensión. Debe saber que durante el uso del medicamento se pueden presentar algunas reacciones adversas o efectos secundarios. Como pérdida de apetito, estreñimiento, dolor de cabeza, también somnolencia, sequedad en la boca y náuseas, vómito, aumento de la congestión en el pecho, problemas de la vista, dificultad para orinar. Gracias. Gracias.